Hola Rupi, ¿cómo estáis? Sentado, ¿cuál es su nombre? Ruth Ruth Sí, Ruth 10 millones 880 ¿Me estás pidiendo el Ruth? No, es mi nombre, Ruth ¡Ah, tu nombre es el Ruth! Sí, me están pidiendo el Ruth, ¿no estás tan acostumbrado, tan mecanizado con eso? ¿Sí o no? Sí Ya, ya, ¿y qué edad tiene Ruth? 10 millones Ah, 10 millones ¡Ah! 22 años 22 años ¡Pardepatos! Pardepatitos, claro ¡Eh! Ay, a ver que se me corta No, ahí estoy Te escucho Ya, ¿y? Mira, yo te quería preguntar una historia que me pasó hace exactamente en 2009 Para ser más exacta Ah, ¿eh? Eh, yo vivía en Viña Eh, había tenido un montón de problemas con el liceo, había repetido Y, por la pega de mi mamá nos cambiamos a Valparaíso ¿Se fueron a Valpo? ¿De dónde? ¿Y de dónde vivió usted? Eh, vivía en un cerro de Viña Y me fui a otro cerro en Valpo ¿De Viña va a Valpo? ¿Te fuiste? Claro ¡Ya! Entonces, bueno, me tuve que cambiar de liceo, qué sé yo Pues había repetido dos años, todo mal Y llegué aquí cambiando toda la onda de mi liceo de Valparaíso Pero rico, ¿qué es mejor, Viña o Valpo? Eh, Valpo, yo considero que es mejor Valparaíso ¿Sí, ah? De todas maneras ¿Por qué? Porque la gente es más buena Es más relajada En Viña son como... No esperados en Raja, son miradores en menos Ah, mira Entonces, en cambio la gente en Valpo, todos son iguales La gente en Valpo, todas iguales Aunque viven en cerros buenos Claro Son todos iguales Bueno, la cosa es que ya pues me cambié a Valparaíso Me cambié de liceo Y... Llegué a última hora a matricularme al liceo, qué sé yo Tuvieron que armar un curso nuevo Porque el liceo estaba lleno de alumnos atrasados Y... Ya llegó el primer día de clase Y llega mi profesor jefe Y quedé flechado, tirose No te puedo creer ¿Edad del profe? Mira, honestamente no era así como mí, ¿no? ¿Caché? Pero yo lo encontré... No, edad, edad, edad De edad, eh... Cuarenta y más Uy, vos, ¿qué edad tenías ahí? Dieciséis, dieciséis para diecisiete Nooo... Claro, ya... Sí No, me gusta la pinta, así como... Paso seguro, ¿cachá? Un mono alto, delgado Con sus canitas bien puestas, ¿cachá? Y encachado Ya... La cuestión es que... Ya, pues al principio todo normal, ¿cachá? Y los primeros días... Ya, pero si el loco era Tincu, todas las locas ahí como que medio le decían el profe rico y no sé qué Nooo, no, sí, 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 no... Pero, o sea, habían algunos cabros que lo miraban, pero en realidad ninguna como que... Decían, ay, no, si el próximo hubo, si no te todas las acuerdas, no, 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 no Entonces... Ya, como que de a poquito empezó... Nos empezamos como a acercar, conversar más... Eh... Pucha, nos quedábamos en los recreos juntos... Pero, espérate, pero vos con la maldad, ¿eh? Pero... Es que, mira, honestamente al principio, ¿no? ¿cachá? Si no, que al principio como que me gustaba, pero como que yo... Como era... Era como una cosa platónica ¿Cachá? Como que no me imaginaba que iba a pasar algo mal Me imagino, si era un tipo que tenía casi cincuenta años y usted dieciséis, ¿pobre? Claro, ¿cachá? Pero... Después, igual, yo empecé a acercar que... Que... Que Hermina igual había onda, ¿cachá? Si... Hermina pasaba casi todo el día conmigo, ¿cachá? ¿Cachá? Entonces... O mi iba a ir a la casa, de repente ya tomaronse con mi vieja... Eh... No sé, pues si teníamos que leer algún libro, me lo iba a dejar a la casa, ¿cachá? Eh... ¡Ah, güey! Fuimos muy evidentes, la verdad, ese es el tema, fuimos muy evidentes. ¡Claro! Bueno, si ya te lo fueron a dejar a la casa, vos... Pero la cosa es que... Ah... Tuvimos como un mes así, pero... Buena onda, ¿cachá? Si no que... Conversábamos, ¿cachá? Él me contaba cosas de cuando él tenía, por ejemplo, mi edad... Eh... Atavos que tuvo con proce... Puta, ¿pa' qué decir cómo pelaban mis compañeros, pues, ¿cachá? Ya, pero ¿tú sentías que era una amistad o qué? Había una onda, ¿cachá? Sí, era evidente que había una atracción entre los dos, pero al principio era como piola nomás, pues, ¿cachá? Piola. Entonces, un día, claro, como todos, ¿cachá? Ya, pero ¿qué te empezaste a tirar unos besitos? Claro, pues, antes de hacer cualquier cosa, vos. Oh... Entonces, ya un día me... Me hice, mira, quiero conversar contigo. Ya, me acompañaron a seguir al liceo, me fue a dejar a mi casa, ¿cachá? ¿Y tus amigas no te veían, no te cachaban, hasta ahí todo secreto, digamos? Eh... No, cachá, estábamos juntos en el día, entonces como que... Algunos eran como, ah, bueno, anda la alumna con el profe, y otros... Directamente, ah, estos tienen algo, ¿cachá? Sin que todavía pasara nada. Ya. Entonces, un día me fue a dejar a mi casa, me dejó como en una cuadra de mi casa. Y yo me vi a ir y le di un beso, así, como... En la boca. Claro, en la boca, ¿cachá? Y de ahí como que, ahí realmente empezó todo el huevo, vos. Claro. Porque, ya, bueno, ahí ya... Porque ahora todos los que decían que tenían algo era verdad, vos. Claro, ahí sí, pues, ahí ya está todo justificado. Claro, ahí empieza a quedar la cola, porque antes no había nada, entonces somos todos inocentes, pero cuando ya metiste las manitos ya queda la cola, vos. Claro. La cosa es que, bueno, yo no sé si la gente se acuerda de que seis años tuvieron calidades de tiempo en paro, en toma y todo ese hueveo. Y nosotros estuvimos como tres meses sin clase, más o menos, del 2009. Entonces, mi vieja mamá y creía que no teníamos clases, ¿cachá? Y le decía, mamá, si están en paro. Y me decía, ay, me decía, pero cómo van a estar tantos días en paro y la hueva... Y me mandaba igual para el liceo, vos. Me decía, levantarme todos los días temprano igual para ir al liceo. Entonces, puta, si a mí me mandaban, me decía, levantarme temprano, ¿qué más iba a hacer? Claro. ¿Cachá? Y ya, yo un día le dije, pucha, mía, ¿sabéis qué? Mi mamá no me cree que no hay clase. Y me decía, ya, pues, nos juntemos. Ya, nos juntamos en la mañana, me fue a buscar en su auto y nos fuimos para Hong Kong. ¿O? A una playita en Hong Kong. ¿Ya? Y, no sé, hubiéramos llegado como a las nueve de la mañana, ahí hasta las tres de la tarde, toda la mañana metido en todo el auto. ¿Y qué? ¿Incursionando? Claro, toda la mañana. Ya, espérese, espérese, ¿y usted ahí votó su diente leche, digamos? No, no, no. Yo había tenido un pololo antes con el que había tenido algo. Ya. O sea, era como con el tercer hombre, bueno, que me acostaba. Pero, no, era monstruoso, rumpio, era de otro planeta, te juro. Pero, ¿cómo monstruoso? ¿En qué sentido monstruoso? Era gigante. Era gigante, era demasiado. ¿El miembro viril masculino del hombre? Claro, no, yo quedé así como, te juro que yo me eché para atrás porque dije, no, ¿de dónde sacaste esto? O sea, me eché para atrás porque yo no había tenido tanta experiencia sexual, ¿cachai? Entonces, yo quedé medio asustada al principio con la tonotera, pues. ¿Ya? Así que, ya, y al final, ¿qué estaba pasando? Que estaba de uno, grado dos, grado tres nomás. Pero, estuvimos así, dándole ese invaganota un año, yo anduve un año entero con él. ¿En serio? Bueno, a este lado lo hubieran cachado, lo hubieran echado, pero con viento fresco. No, sí, estuvimos así, pero al filo, al filo, sí, de hecho, en dirección lo mandaron a llamar, ¿cachai? Porque obviamente todos andaban, oye, no, que tú andés por el profe, ¿cachai? Que te comían el profe. ¿Y cuál era la, 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 la táctica de decir negativa, no? No, ¿cachai? Sino que no, 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 los pescados, no los pescados, ¿cachai? Pero, igual fue, fue tanto el bullying, que igual yo terminé más, ¿cachai? O sea, ya al final de año igual terminé como con una especie de depresión, ¿cachai? Yo no quería ir al liceo, porque era una hueá de todos los días, a cada rato, ¿cachai? Estando en clases con él, que me huella, ¿cachai? Todo el rato, bueno, pero ¿qué te lo estáis? Todo el rato, todo el rato. Bueno, pero igual te lo estáis chiflando vos, covario. Claro. Lo vengáis aquí, vas a hacer... Lo comía y lo bailaba, no me lo quitaba. No, sí, está claro. Bueno, ya, ¿y qué? ¿Y en tu familia no llegaron a oídos del sistema? No, mira, mi vieja, mi vieja, yo creo que a mi mamá le dije que a mí me gustaba él, ¿cachai? Pero nada más. Entonces ella me decía, no, Juanito Pérez, pongámosle, Juanito Pérez, ¿saben el rollo que se mete con meterse contigo? Entonces como que mi vieja siempre asumió que, bueno, que nunca había pasado nada, sino que era evidente que había una atracción, una onda entre los dos, pero que él se ubicaba en el espacio, ¿cachai? Que no iba a atinar a hacer nada más porque se iba a meter en un té, ¿cachai? Yo de hecho siempre se lo decía a él, o sea, tú estás claro que son cinco años y un día, le decía yo, todas las veces que yo me juntaba con él, son cinco años y un día, le decía yo, ¿está inconsciente de la cagada que puede pasar si nos pillan? Y sí, me dice así, agachada de la cabeza, Juanito Pérez, sí, me dice así, sí, me dice, pero ¿para qué me lo repetís tanto? Y yo decía, no, pero es que para que lo tengáis consciente, ¿cachai? Que algún día nos llevan a pillar y queda la cagada. Puta, yo te lo dije, pues te lo recordé, y más que te lo recordé. Ya, bueno, ¿y ahí? Bueno, la cuestión es que, bueno, pasó ese año entero. ¿Y tú en qué curso estás? ¿Tercero, segundo? No, mira, yo había repetido dos años antes, entonces estaba volviendo a empezar el primero medio. ¿Chú? ¿Ya? Me fue increíble ese año, sí, pues. Me imagino. No, me lo siento. Ya, bueno, ya, ahí. Pero, pero ahí quedó, pues, ¿cachai? Si a mí me gustaba, ¿cachai? Teníamos buena onda, pero después, claro, como llegó el tiempo de las vacaciones, como que nos empezamos a distanciar y puta igual, eh, pendeja, como que dije, ah, puta, este hueón no me está bescando mucho, chao nomás. Así que terminábamos, ¿cachai? En buena onda y de ahí como me lo topé como dos veces más en la calle. Así, no sé, como me lo topé. Ay, ay, nunca más. ¿Para las vacaciones? Chao. Claro, o sea, pasó todo ese año, ¿cachai? Sí súper, súper complicado, súper intenso, ¿cachai? Muy bacán todo. Pero después, como llegó el verano, como que no teníamos como la excusa de pavernos, porque nos veíamos todos los días antes en el liceo. Entonces, después ya hay que ser el que te contra más evidente, pues, si ya no teníamos el motivo de profesor-alumno, no teníamos otro motivo pavernos. Entonces, al final, claro. O sea, la cosa, como lo que me estás diciendo es que la cosa se enfrío sola. Claro, nos empezamos a ver poco y yo al final me aburrí, ¿cachai? Porque decía, pucha, si estamos en vacaciones, para mí como lo más lógico es que nos podríamos ver más, ¿cachai? No sé, por juntarnos, ir a otro lado, un piola, ¿cachai? Así como, ah, como que no quiere la cosa, juntarnos en otro lado. Pero nunca pasó, al final. Entonces, yo decidí, ¿cachai? Que mejor, que termináramos en buena onda, ¿cachai? Pucha, bacala, lo que vivimos, buena onda. Pero, si tampoco se podía llevar a nada más, pues, sí. Tampoco me iba a poner así como a volorear con él, ¿cachai? Si tenía 16 años. Oye, espérate, ¿y nunca más? Como te digo, me lo toqué un par de veces en la calle, ¿cachai? Y nos saludamos. Ya, y por eso te digo, ese par de veces y chao. Y yo ese par de veces y chao, ¿no? Por su residuo, así, hola, ¿cómo estás? Y tanto tiempo. Pero de ahí no estamos nos juntamos. Porque, claro, después yo, bueno, tenía más, o tuve otros polonos, entonces, cuando me lo volví a encontrar yo estaba poluleando, entonces, hasta ahí nomás llegó todo. Claro, claro. Pero, pero a pesar de que igual tú te lo pasé mal, como te digo, cualquier bullying y toda la cuestión. ¿Y ahora cuando te topáis a la gente? No, porque ahora no me topo con, no me topo con excompañeros del liceo, como que igual no lo he vuelto a de él. Claro, ya. Así que... Entonces, ¿cuál sería la moraleja de todo esto, mi reina? Que hay que atreverse. Ah, no, no, esa es tu moraleja. Con cuidado, sí. Con cuidado, hay que saber hacerla. Yo, eso fue como en lo que caí, que fui muy, muy obvia porque era muy cara, chica. Pero hay que atreverse. De repente uno, como mujer, mira a alguien, a un hombre, y lo ve como inalcanzable. O no sé, pues este mío no gana más, este mío es mayor que yo, no sé. Por X razones uno lo ve como inalcanzable. Y resulta que en realidad no es tan así, es un hombre común y corriente nomás. Sí, pero, pero... Entonces, yo creo que esa es la moraleja, dejar los miedos de la O y atreverse nomás. Si te resulta bien, si no, malhacer tenemos tú. Pero si te resulta hacerla con cuidado, ¿no? Viola. Yo lo que creo aquí, mi reina, es que, pucha, que hay, hay un... Que tiene que haber cierto límite de edad, porque un profesor con una alumna, hay un trato que no es directo, que no es lineal, ¿cachai? Porque el profesor está arriba y la alumna está abajo, entonces ahí no es parejo. Claro, pero es que en ese caso, o sea, uno sabe que va a ser eso, que no vaya a tener una relación estable con la persona, sino que es una buena onda, una aventura, eso nomás. Pero en cualquier otro caso, en que conozca a alguien que sea mayor o quizás con un estatus social distinto al de uno, yo creo que el tema es en atreverse, en no... En tenerse fe, en tenerse fe en uno, y hacerlo nomás. O sea, lo mismo que sea con menores de edad, digamos. Yo no estoy de acuerdo. Es que mira, uno a cierta edad uno ya tiene claro lo que hace. Sí, pero es que no puede ser que los profesores se comen a las alumnas o las profesoras a los alumnos, digamos. No lo encuentro que sea parejo, ni lineal, ni nada. Debería ser gente como... Por último, que fuera tu vecino. Ya, ahí lograría tener... Pero con un profesor, uno, no sé, pues el que sabe... Tú la veías como un tipo, pucha, no sé, entretenido... O qué sé yo, pues... Pero claro, sabía las cosas que te tenía que enseñar. Entonces no es parejo. Entonces ahí... Yo voy a tener que recomune eso, pues, hombre. Muy común, muy común. No, yo no digo que no sea. Yo digo que sí. ¿Cuántas profesoras ricas? ¿Todas? Claro, ¿y cuántas profesoras ricas? ¿Todos. Los profes de educación física, sobre todo. Es la hora. Ya, pues, mi reina, que te vamos a ponerte un tema. Esto es... Profanador de cunas.